Formará forma corporal Fue por nosotros su oración Su enseñanza y su valor Jamás buscó su propio bien Se hizo siervo haciendo rey Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, Hosana, nació el Salvador Fue por nosotros padeció Las sueñas murras y dolor Y para daños de la luz Halló la muerte en una cruz Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, Hosana, nació el Salvador Y para daños de la luz Y para daños de la luz Y para daños de la luz Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, nació el Salvador Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, nació el Salvador Hosana, nació el Salvador Hosana, nació el Salvador Hosana, Hosana, Jesús el rey de Dios Hosana, nació el Salvador